Esa no es una revista de la mano Lupa Tú el que cayó ahí murió Ya por lo bonito que va a hablar yo Yo no sé la cachaza No, el cachazo yo creo que con el Con el segundo No se botó Hay un 4 cojime Me maté Hay racha, tengo una racha Tengo un golpeado, Barber No, yo estoy abriendo esto para bajar Barber No se usa esto, Barber Toma, Barber, ven Truco, cógelo, cógelo, truco Todas esas vainas Esa vaina que no se usaron Que no se usaron Puto, muero Pucha, qué es Que lupo, muchachos Yo lo que necesito es gente para matar No caiga a nadie cerca, que yo sepa Necesito algo con que Espantar a la gente Ven, Truco, ven Barber Barber, nos voy a andar contigo ya Te dejo sin luz, verdad Vamos allá, vamos allá ¿Dónde? Allá, allá en mi punto Vamos allá, vamos allá Ah, sí, eso fue en lo que cayeron más cerca ¿Cuál es el punto tuyo? Punto verde En 209 Suroeste Ahí, viene para acá, viene para acá Mejor Un rey, un rey, un rey, un rey Un rey, un rey La bandera, sí Le están tirando, le están tirando Hay gente ahí Lo veo, allá arriba hay uno Ignorando Cayó uno Arriba, por eso que está el lío No, 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 no Buena Tiene la racha, eh Tiene el molteo Ya, lo que es heavy se ve eso, loco Este juego tiene muchas cosas heavy Hay otro equipo aquí disparando Sin placa le dicen a él ¿Cómo buscar ese tipo? ¿Un solo? Claro, vamos allá, pero yo estoy llegando Son dos, hay otro Yo estoy asustado Yo ando con el diablo Viene ajo, viene ajo Salieron, salieron, atacan atrás ¿Conmigo? Hay otro, falta otro Dale, entrepeta Bien arriba, bien arriba, bien arriba creo Aquí, conmigo Tocaísimo, está, está muy tocado ¿Lo maté? ¿Viste ese drone loco? Tiré un drone, me siento pro player ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Dónde están los otros? Loco, tiré un drone, que heavy se vio eso Se me ha perdido la tienda, amigo Que yo tenía Demasiado pro player, Dios mío Aquí tiene una tienda aportada, tío Agarra esa vaina bien, para que no se te caiga Cuidemos Es que se rompó el hilito loco que tenía Yo te dije que lo más rara bien de la correa del pantalón loco O sea, lo que yo tiré, ¿qué fue? Fue como un drone que se metió al sitio donde yo lo mandé y... Un drone que le tenía atrás, boom, ajá, ajá Es un drone loco, está esa vaina Demasiado moderno para mí Un hombre que tiene un motor a romper tres Yo, yo rompí, yo rompí Tú sabes, yo soy un asesino ¿Qué es esto? Que yo tengo una copeta Sí, vamos por el logro, vamos por el logro Vamos por el logro, vamos por el logro Tranquilo, truco, por el dinero Por el dinero no te preocupes Oye, yo se corte para esto Murían, 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 entré ¿Dentro? Muérete, coño Ayuden a Valver, señor No No, ayúdalo O sea, se hace ayuda, pero imagínate a mí Coño, esos 200 tíos no se mueven ¿Dónde compramos truco? Ya, ya, ya Ah Lo logro Valver, le estás subiendo a la hora ¡Gente! Ay, truco, dios mío Un abrazo, tarijos de suministro recuperados Nos hemos perdido este gol Una pregunta Truco, eh... Necesitas placas No tengo. No te voy a conseguir apagarte. Truco, ¿tú no tienes logro? Eh, ¿qué es eso? Oye, eso del drone me gustó, loco. Eso del drone me gustó, loco. Mariana, toma. Compró un UAV. No, 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 no. Eso no es lo que Truco, eso no es lo que Medina va a pedir. Eso es lo que Medina va a pedir. Ya, lo tengo. Me aviso. A ver cómo estamos. Atrás. Atrás. Pero lejos. Pero vienen, ¿no? Tienen que entrar. Tienen que entrar. Diablo, estos tipos suben una... Oye, pero estos tigres... Yo te estoy diciendo que vienen. Marca. Marca, lo coño, lo veo. Miren el minimapa, miren el minimapa. Ya, ya, están ahí. Sí, lo veo. Un ataque, un ataque, hay que tener un ataque, un ataque. No, yo no. Yo no. Guau, oye cómo suena. Están por allá. Están por allá. Cuidado de aquí. Cuidado, Barbel. Está enfrente de ti. Está enfrente de ti. Ahí. Ahí lo matan bien. Barbel, es tuyo, eh. Cuidado. Allá, allá. Allá, por allá vienen los... Un placa menos. Una placa menos. Una placa menos. Otro. Tumbé uno. Digo, yo no sé si lo estoy tumbando o qué. Murió. Venga acá. Me cago en la vaga, la loco. Mata la zona o qué? La zona lo tiene que matar. No, truco, truco. Entra, entra, entra. Que tú no tienes placa. Truquillo, ven. Lo veo, lo veo allá. Voy, voy, para adentro. Allá el tipo, va allá en mi punto. Dentro, come, ve, ve. Vamos a llegar. Entró. Sí, él siguió. Cogí el arma que no, eh. Entra allá, adentro. Entra allá, adentro. Vuelve. Ya, no tengo bala de la hoja. Eh, Medina, no te faltan placas, Medina. Tenemos dinero para otros, ¿no? Lo siento. Caja de balas necesitan ahí. Necesito las de balas, yo también. Ahí está. Lo tengo de fracas. El agua, lo más chulo de... Uy, qué relajante es el agua. Me dan ganas de escuchar, eh, jazz, por ejemplo. Con saxophone. Cuidado. 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 No. ¿Dónde? 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 Granada. Granada, otra. Granada. ¡Buena! ¡Granada! ¿Dónde? Sí, sí. Había. Había. Había agua. Está loco, eh. Puta loco, eh. Qué maldita locura. Ya que tú no... Ya que tú no... ¿Dónde está el complejo? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? No, no. Vamos, vamos, seguimos, seguimos. Medina, Medina, Medina. No tengo, no tengo plata. Medina, tú estabas picheando el zafaco... ¿La basura era allí? Yo no me la... Se tiró ahí uno. Toma, Truco. Para que te pongas otra. Yo no tengo mucha, pero... Toma. ¿Sabes qué hacen esos tigres que estaban en ese carro? Ese carro le iban a coger ahí con un blindado. Ellos se pasan la partida entera en ese blindado. No, pero eso es porque nosotros... Eso es si nosotros no estamos aquí. Lo veo, sí, lo veo, lo veo, lo veo. Dos equipos, dos equipos. ¿Acá? ¿Saltó? Sí, está acá, estamos aquí. Let's go. Vamos allá. Los bomberos. Los bomberos aquí. ¿A ti le gusta apagar el fuego, Barbie? Va cayendo uno. La puede que sí. ¿Estás acá? ¿Estás acá,ратa, mañana? Sí. ¿Estás acá mañana? ¿Estás acá en la mínima? ¿Estás acá en la mínima? Pues nos estamos acá. Sí señor. Sí, profesor. Profesor, sé dónde está todo el mundo. Está el todio, yo creo. Llegó otra. Llegó otra ahí sí. ¿Le están dando? No se le dijeron Lo tiran Sí, hay uno noqueado aquí Bajo Noqueado otra vez Bueno, voy a subir el techo de aquí Eh, voy a tirar un otro ¡Hey, helicóptero acá atrás! ¡Helicóptero acá atrás, helicóptero acá atrás! No, hay un enemigo también Hay un enemigo bajo Espérate, estoy cargando esta vaina Que dura una hora Hay más gente, más gente Atrás, 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 atrás Por donde venimos Uy, le dieron ¡Ay, cayó, cayó, cayó! Buena, buena Grupo de tigre Lo de aquí tiene que salir ¡Ey, ey, ey, miren! Señores, venga, 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 venga Dejen esto Este no tiene plata No tiene que estar muerto Hay que matarlo Hay que matarlo Hasta nada No, es que me van a ganar los tiros así, ¿no? Un Después me matan Y va a haber una locura Ya ven aquí, ya aquí ¡Far confiante! ¡Far confiante! L Wikipe Me mató Ya, ya, ya ya Para la que vivas Se me mató mi ¡Far confiante! ¡Far confiante! Me mataron ¡Far confiante! ¡Far confiante! Aquí tiene que hacer Adentro del bunker, loco Estamos parando desde Bater, pues no revisaron ¿Para dónde saliste? Gringo. Gringo. Los gringos de Killian fue hoy. Aquí hay de todo, un viechone. Eh, la zona, ¿verdad? Sí, la zona. ¿Me puedes revivir? Eh, yo tengo 9000, ¿verdad? ¿A quién revivo? Al único que está muerto, a yo. Ah, vamos a la tienda. Pueden ir ordenando pizza también, que tengo hambre. ¿Me escucho un carro? No, es que a esta altura de juego yo no tengo mis pistas, Dios mío. Me dice, ¿tú no cogiste tu arma en el loro? ¿Qué pasó? Yo te pregunto, ¿es Medina tu y yo o tu logramos? ¡No, te cojete! ¡Te cojete! Barberley, ¿qué diablos tú haces ya? Voy izquierda. Lo veo. Medina, ¿la tumbaste? ¿Quién fue? Ah, fue Barber. Ah, yo sabía. Perdón Barber, pro player. ¿He escucho carro? ¿Tenemos que revivir a Truco? Sí, hay que buscar una tienda. Esa tienda es más peligrosa. Helicóptero, helicóptero, helicóptero. Helicóptero arriba. Ya, pero no se metan ahí. Ahí siempre hay... Campeitos. Mejor uno por el techo. ¿Cómo es que tus muñecos saltan tanto? Dios mío. En sí se puede, Barber. Es la que está más cerca. Vamos a revivir a Truco. Señores, vamos a revivir a Truco. Vamos a revivir a Truco. La misión ahora mismo es revivir a Truco. Eso sí, allá seguro nos vamos a encontrar. La que? La que? La que? La que? La que? La misión de ahora es revivir a Truco. Ese es el objetivo. Suya, patrón. Yo lo cuido. Eh, Barber, ven conmigo, ven. Gracias. ¡Cayó uno aquí! ¡Cayó un equipo aquí! ¡Pero suba, muñeco! Mira, el otro me ha dejado subir ahora. Barber, tengo gente aquí. Tengo un mate de uno. ¡Oye! ¡Pero suba ahí, mi hijo de la cruz esta! Ahí hay uno por aquí todavía, eh. Truco, ven que yo mate a uno aquí. No es de boca. Vuelo aquí muerto. En mi punto hay uno, en mi punto hay uno. Sí, atrás, atrás, atrás. Por aquí, atrás. Por aquí, atrás. Por aquí hay uno. ¡Oh! Buenas. El de la torre. Hay gente acá, hay gente acá. Hay uno ahí mismo contigo, Javi. Contigo hay uno ahí mismo. La mate. Conmigo aquí. Hay, hay, hay varios equipos ahí. Mira, aquí en azul, en amarillo, hay equipos. Sí, 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 lo veo. Vienen bajando. No, que mato, la mato. La mate. Tumbe el otro. Remato. El agua, eh, señores. El muelle. Ey, tenemos. Ey, la zona, la zona, la zona. Tienen placa. Y Truco, ¿no tiene placa? No, la caja está. En zona la caja. En zona la caja. No, no está en zona, no está en zona. No, no está en zona, no está en zona. No, no está en zona, no está en zona. Barbel, escuché disparo acá delante. Medina, tú puedes contener la respiración y... ¿Pero en qué juego es? Yo la cogí, yo la cogí a mí. Yo tengo las mías, hace rato yo no las he perdido. Ey, señores, están feos. Barbel, estoy contigo, Barbel. Yo tengo 11,000. Tengan, tengan, tengan dinero, que yo no puedo hacer nada con eso. Ah, esa. Está aquí, está aquí, está aquí. Le estoy diciendo que tengo gente aquí viejo, hace rato. Sí. Está abajo. Yo creo que es bueno ir izquierda, loco, yo creo. ¿Bueno ir izquierda? Eh... No hagan bulla. Es que yo no sé cómo caminar sin hacer bulla. Sí, 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 sí. Y en el techo, en el techo. ¿Qué gente? No, 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 no. No, 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 no. Hay gente arriba. entre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Usa SP! ¡Suscríbete! ¡Está ahí mal! ¡Cuidado! 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 ¡Estás atrasado! ¡Tengo mensaje! ¡Tengo mensaje! ¡Pero cambia la cámara! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡Guíate! ¡Está cortado, man! ¡Ah! ¡Ese fue el balito! ¡Se tiró! ¡Ese fue el balito! ¡Se quedó un tiro! ¡Pero venda que yo ya vi! ¡Ya vi con mi guía! ¡Y hay de todo ya vi! ¡Mierda! ¡Cara qué! ¡Lama queda uno! ¡Lama queda uno! ¡Cuidado, maldita! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!